San Cipriano, te invoco por el Poder Supremo, San Cipriano, te invoco por tu gracia, te invoco con voluntad, te invoco con convicción, tengo fe que así será, tengo fe de que responderás a mis plegarias, te imploro, te ruego que me abran las puertas y me liberen los caminos para dominar a, menciona su nombre, para tenerlo dominado en mente, para tenerlo dominado en cuerpo, para tenerlo dominado en alma y en cada aspecto de su vida, sé que puedes ayudarme con esta plegaria y si es tu voluntad y la voluntad del Supremo, oh glorioso Santo de los magos, bendito San Cipriano, tú que conoces lo bueno y lo malo de este mundo y sus misterios, te pido, mediante esta oración, tu intercesión divina, te imploro que me concedas las riendas de, menciona su nombre, para dominarlo, permite que tenga el control de su cuerpo, permite que tenga el control de su mente, permite que tenga el control de su alma, para que mis fines sean cumplidos, permite que le domine y que su carácter se amance para así cumplir mis metas personales, de ti y de Dios es la gracia, mi fe está puesta en ti, San Cipriano, por el poder que se te confiere de los ángeles blancos y de los ángeles oscuros, por las divinidades que se te dieron para acudir a tu presencia, para que así tengas tu honor en alto, concédeme la dicha y gracia de tener en mis manos a, menciona su nombre, que este hombre esté conmigo hasta el final de los tiempos, permite que pueda tener dominio total sobre, menciona su nombre, San Cipriano, por la fuerza y poder que se te otorga, por todo lo bueno que realizaste y las parejas que uniste, te pido que, menciona su nombre, regrese a mí, regrese arrastrado hacia mí, que venga detrás de mí, que esté eternamente enamorado, tengo mucha fe en tu poder y sé que podrás lograr que, menciona su nombre. Le den muchísimas ansias de regresar, de que vuelva, que me pida perdón por el daño que me causó, que me pida perdón por la tristeza que me causó, para que después podamos superar esto juntos y podamos unirnos en pareja por siempre. Oh, venerable y muy poderoso San Cipriano, bendito hombre lleno de entrega, claridad e intuición, que en la tierra fuiste afamado, clérigo, prolífico escritor y, sobre todo, servicé al obispo de la iglesia del Creador. Danos, en estos momentos, tu ayuda y tu bendición. Tú, que hoy, merecidamente, gozas de la gloria y en el cielo, junto a la Trinidad Santa, la Virgen María, los patriarcas, los apóstoles, ángeles y demás santos, rodeas el trono del Altísimo y gozas de su compañía, haz que mis rezos y peticiones sean escuchadas. Dame tu protección y regálame uno de tus grandes favores. Bendito San Cipriano, santo de caridad y gran ayuda, siempre lleno de misericordia, de paz y mucho amor. Tú, que estás siempre pendiente de nuestras aflicciones, de nuestros graves problemas sentimentales y emocionales, oye nuestro clamor, tiende tus manos y socórrenos. Ayúdanos a salir de las penas que dañan nuestro corazón. Haz que seamos gratamente beneficiados por tu mediación y consigamos, lo antes posible, ver realizado lo que ansiamos. San Cipriano, tengo fe en tu poder de mediación y te pido me ayudes a atraer, conquistar y enamorar a mencionas el nombre de tu ser amado. San Cipriano, haz que sealeje inmediatamente de cualquier otra persona que ronde en su cabeza, en su corazón o sentidos, y vuelva a ser yo quien abarque todos sus pensamientos. San Cipriano, te ruego, aleja de él, otros amores, haz que solo me busque a mí, ahora y en cada momento. Haz que siempre tenga deseos de estar junto a mí, que se sienta atraído y se enamore locamente de mí, que menciona su nombre, no sea capaz de vivir alejado de mí, siempre esté pensando y soñando conmigo y nadie más, y tenga seguridad que yo y solo yo soy su amor perfecto. Justo en ese instante, esté con quien y donde esté, él me buscará, porque su pensamiento está en mí. Haz que cuando descanse, solo tenga sueños conmigo, y al despertarse, esté con ansias de verme y estar junto a mí. Haz que en cada comida, me vea exclusivamente a mí, cada paso que dé, por donde camine, piense en mí, cada y absoluta cosa que haga, esté pensando en mí. Que siempre quiera verme, que sienta mi olor, mi perfume, que me evoque con cariño, y quiera besarme, abrazarme, que en su cabeza, solo desee protegerme, cuidarme, mimarme, y en su corazón, a cada instante, me ame, cada vez más, y en su imaginación, esté presente, el amor que le profeso. San Cipriano, tú que das paz, a los enamorados, haz, que sienta, un profundo, e inusual, deseo por mí, como jamás, una persona, lo ha sentido, y nadie, lo sentirá, haz, que se sienta, a gusto, solo conmigo, que sienta deseo, y pasión, exclusivamente, por mi persona, y, que solo alcance, la tranquilidad, si está a mi lado. En especial, quiero que me alcances, de los cielos, esto, que con tanta fe, y esperanza, solicito. En este momento, vas a pedir, con mucha fe, a San Cipriano, y con sinceridad, los problemas que quieres resolver, y lo que deseas conseguir, para ser feliz, sentimentalmente. Seguro estoy, de que tú, harás posible, lo que pido. Por favor, que mis súplicas, sean escuchadas, y atendidas, con humildad, de corazón, me he dirigido a ti, esperando, que con la mayor rapidez, trabajes, a mi favor, y hagas posible, que pueda tener, el amor de, menciona su nombre. Con todo mi corazón, te doy gracias, San Cipriano. Sé, que enseguida, pondrás, manos a la obra, mi encomienda, y, en agradecimiento, prenderé una vela, en tu honor. Daré a conocer, lo mucho, que ayudas en el amor, y te tendré, en cuenta, en mis oraciones. Mi muy querido Cipriano, santo benefactor, y protector, yo, mencionas tu nombre, también prometo darte honra, y culto. Desde hoy, y en todo momento, y ocasión. Oh, insigne San Cipriano, pídele también al Creador, que, con su amor, con su generosidad, justicia, y paz, nos alcance, el camino, de la verdadera vida, para que, cuando llegue el día, lleguemos a gozar, junto a ti, y demás santos, de los bienes eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor, que junto al Padre, y al Espíritu Santo, reinan en los cielos, desde siempre, y por toda la eternidad. Peadoso San Cipriano, te encomiendo, por mi felicidad, en este día. Altísimo Apóstol, de los sufrientes, y resignados. Haz de mi ansiedad, un bálsamo perfecto, para que transite, este camino. Concédeme, que vuelva a mi lado, el ser que amo, menciona su nombre. Que siga su vida junto a mí, porque desfallezco, en un mar de locura, y torbellino, sin su amor. Oh bendito seas, Señor San Cipriano, mi existencia, no es digna de vivirse, sin la persona que me pertenece, y se ha alejado, por cosas pasajeras, de impulsos desmedidos. Quiero que sepas, venerado Santo, que muero sin sus ojos, sin sus manos, sin su gracia, porque en el ser que amo, vive mi alegría, y mi paz. Mi plenitud, aguarda detrás, de esta oración. Santo Padre, confío, tu palabra, y el silencio de la plegaria, suplicante, que vibra en mis labios, te dirá, cuánto es mi dolor, por no tener, a quien yo amo. Concédeme el placer, de enamorarle, cada día más, y que cada minuto, que pase, quiera sentir mi cuerpo, y mi alma, por sobre todas las cosas. Oh amado San Cipriano, te ruego con pasión, que esta oración, llena de esperanza, toque tu corazón, y me alivie, la ansiedad que tengo, por nuestro amor, y felicidad perpetua. Te imploro, abogado mío, no me dejes, sin tu misericordiosa ayuda, así lo espero de ti. Escucha mi petición, San Cipriano, no demores más, la llegada, de ese ser, que enternece mis sentidos. Clemencia, mi Señor, hace mi ruego, tu estandarte, para que no caiga en las redes, de mi cárcel, de infortunio. Yo le amo, oh altísimo y glorioso Padre, del sufriente. Conmigo estarás por siempre, dame bendición de Rey, y aquí estaré, para tu gracia agradecer, por siempre. Amén. Realiza esta oración, durante nueve días consecutivos, encendiendo una vela blanca, en honor, a San Cipriano, y déjala que se consuma, por completo. Recuerda darle like al video, suscribirte, y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por tu visita. Gracias. 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 Gracias.